Hola viajeros, mayo viene cargado de astronómicos eventos, los más importantes se los trae Astro Cuentos. El miércoles primero el amanecer tornará importante y en Capricornio la luna vestirá de cuarto menguante. Entre el 3 y el 6 ella desfilará menguada y un lindo espectáculo observaremos en la madrugada. Primero Selene se acercará a Saturno el gigante anillado, allí veremos un conjunto de astros bien alineado. Marte también acompañará esta reunión sideral y Mercurio se irá difuminando bajo la horizontal. El domingo 5 una lluvia de luceros fugaces será protagonista, las 7 acuarias remanentes del Hali no se podrán perder de vista. El martes 7 sobre Aries notaremos apagado el disco lunar, pues en fase nueva nuestro satélite debe estar. El miércoles 15 la luna terrestre volverá a medio iluminarse, sobre Leo y en la tarde ella parecerá acomodarse. El jueves 23 brillará con total plenitud, en Scorpio posará nocturna reflejando pulcritud. También ese día en esta misma constelación se producirá sobre la estrella Antares completa ocultación. El jueves 30 ya casi finalizando el mes, en Acuario veremos una luna menguante otra vez. El viernes 31 Saturno será su celestial compañero, pero para ser testigo de ello habrá que madrugar primero. Finalmente ese día también dos planetas parecerán reunirse. En el alba Mercurio y Urano serán muy difíciles de distinguirse. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima ocasión. No sin antes recordarles con pensamientos sinceros que todos somos en esta vida afortunados pasajeros.